... ...tareas docentes y sobre todo tareas de investigación... ...y dentro de lo que es investigación... ...al desarrollo de investigación en proyectos europeos. Yo básicamente era investigador... ...estaba en la fase de formación doctoral... ...estaba haciendo la tesis relacionada con tecnologías... ...de circuitos y demás. Nos dan el premio al mejor Elevator Pitch... ...significa sobre todo que la empresa tiene potencial... ...tratar de ir un poco más allá... ...de lo que es producción científica... ...y transformar esa tecnología... ...esos conceptos que estamos investigando en productos. Se nos conoce bastante porque somos líderes... ...en soluciones de sincronización... ...eso se usa desde las redes de telecomunicaciones... ...para que podamos hablar con nuestros teléfonos... ...hasta las redes eléctricas... ...para que sean más eficientes... ...hacemos aplicaciones de sincronización... ...para aceleradores de partículas... ...para a raíz de telescopios... ...y para un montón de infraestructuras científicas... ...de primer nivel de carácter internacional. Francamente bonito es el hecho de construir algo. Realmente lo que más me gusta es a nivel de desarrollo de negocio... ...el ver cómo cosas que desarrollas en el laboratorio... ...acaban aplicándose en el mundo real. Estamos realmente resolviendo retos que son únicos en el mundo. Un día hablamos con alguien en Estados Unidos... ...en China, en Japón, en Australia... ...es realmente muy dinámico... ...y realmente conoces también mucha gente muy interesante. El reto es llegar a ser una empresa internacional... ...y bien consolidada... ...y ser un referente o un líder dentro de un sector.